Todos escuchan el popopom de la Fuerte Video Presidente Yo creo que todo el episodio 2 ¿Pero con Carla? Si Pero acabo de arras, no tiene mucho ¿Pero con sus discos? ¿Pero con sus discos? ¿Pero con sus discos? ¿Pero con sus discos? ¿ kali? ¿Pero con sus discos? ¿Pero con sus discos? ¿Que me lo dejó? Si, ¿no? ¡Para en el track! ¡Para en el track! ¡Para que le compre sus discos! Que ya le dije, cabrón Ok ¿Tienes que ayer? ¿No? ¿Losban a traer? ¿Por favor No, no, no Me estoy pidiendo una traer ¡Gracias!